¡Vámonos! 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 Siempre con sangre en la mano, siempre por ese clavar. Y ahora te digo a la luz, que toda la primavera, anda mucho en la cadera, para subir a la tierra. Amén. ¡No le ganamos! ¡No le ganamos! ¡Viva! 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 ¡Qué grande sois, niña! ¡Qué grande sois! ¡Y un poquito más atrás! ¡Y otro vez pa'lante! ¡Háblanos de cara! ¡Ole! ¡Sitio! 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 ¡Muy despacito de frente! ¡Mira paso! ¡Mira paso! ¡Muy no! ¡Muy no! ¡Llévate un poquito sana! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Sitio! ¡No becasamos! Gracias.